Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si no sabemos gafetear, para ahuyentar la muerte. Y porque si, porque sobran las bolas, de matarlas con el pecho y no tirarlas fuera, para jugar de locales cualquier cancha, aunque pongo el corazón y boca de la plancha. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear, para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear, para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copes para la gente, que salta sobre el dolor y nace...